Estamos en Coffey York, acá ubicados en Tezuclán Norte, número 85, Colonia La Paz, en local 4, 5 y 6. Coffey York es una cafetería, también es un restaurante tipo new yorkino. Es una cafetería con, ahora sí, con un lugar que se pueda platicar, que se puedan desgustar los postres, los costillos y un muy buen ambiente. Pues ofrecemos lo que son las chapatas, los figues, los postres, que son los cheesecake original, cheesecake del town, pasteles de zanahoria, chocolate. Sí, también nos presentamos lo que son desayunos en paquetes, sí, lo que son chilequines, son los zapatos en nambico, sí, waffles, o sea, una variedad extensa de platillos. Y es un lugar muy acogedor, para poder venir y disfrutar de café y poder platicar. Y disfruten nuestros platillos, nuestros cafés, sí, y la variedad que tenemos también en lo que son en cafeterías, en cafés con licor. Con licores, sí, también vendemos cervezas, una gran variedad para que vengan y disfruten aquí, este lugar.